Y esta es la historia de aquel hermoso cultivo. Hermoso cultivo de maíz, que en menguante sembraron los abuelos. Hermoso cultivo de maíz, que en menguante sembraron los abuelos. Alimento milenario, que va del suelo hasta el cielo. Su fruto tierno es la mazorca, bien envuelto en papel de regalo. Tenga lana de colores, llevando su pelo largo. Tenga lana de colores, llevando su pelo largo. Daban culto al sol cuando alumbraba, y la ofrenda bien se realizaba. Era fiesta de siembra y cosecha, y en la minta todos se abrazaban. Daban culto al sol cuando alumbraba, y la ofrenda bien se realizaba. Era fiesta de siembra y cosecha, y en la minta todos se abrazaban. ¿Qué qué? Y en la minta todos se abrazaban. ¿Qué bueno? Y en la minta todos los pegaban. ¡Ay! 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 ¡Ay!